Y como decíamos en arranque del programa, hoy 2 de abril se celebra el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. En nuestro país, en el 2021, se establece esta misma fecha como el Día Nacional de las Personas con Trastornos de Espectro Autista. Para informar sobre este día, les vamos a presentar un take que hablamos con la doctora Gabriela Garrido. Lo vemos. Se estima que una de cada 36 personas es autista. Las personas con trastorno del espectro autista, TEA, perciben el mundo de manera diferente a lo que lo hace una persona neurotípica. Los trastornos del espectro del autismo definen simplemente algunas características comportamentales de las personas, de los niños y luego a lo largo de la vida, y algunas características de la evolución a lo largo de la vida. Y esto tiene que ver con dos criterios que tienen que estar presentes para que se pueda pensar en este tipo de condición o de trastorno. Y esto es dificultades moderadas o severas a nivel de la comunicación social. Y el otro componente que debe estar asociado para pensar en estos diagnósticos tiene que ver con una tendencia a la repetición de algunos comportamientos. Las personas con TEA pueden tener hiper o hiporreactividad a los estímulos, o todo lo contrario, hipersensibilidad. Algunos suelen tener la capacidad de abstraerse del mundo exterior, pero a su vez los estímulos pueden llegar a afectar demasiado. Pueden tener problemas con la comunicación e interacción social, también conductas restrictivas o repetitivas, a veces en un movimiento continuo. Tenemos un grupo que nosotros podemos identificar la causa, y a eso le llamamos autismo secundarios. Y pueden corresponder a causas genéticas conocidas, enfermedades metabólicas, por ejemplo, enfermedades neurológicas, infecciosas o de distinta índole. Y después tenemos un gran grupo, que es el autismo, en el cual no tenemos bien identificadas las causas. Tener el diagnóstico de autismo es muy importante, porque ayuda a las personas y a la familia a tener herramientas para poder aprender a vivir de mejor manera con esta condición. Teniendo el diagnóstico se puede trabajar para aprender la autorregulación, y así, que sea más fácil, la inserción en la sociedad. Cuanto más temprano y cuanto más pequeños son los niños, mayor es la plasticidad cerebral, y mayores son las posibilidades de cambio. Pero además, cuando vamos modificando algunas conductas, por ejemplo, los niños empiezan a tener mayor interacción, y empiezan a estar más motivados en el juego y en la interacción, esto trae consigo un movimiento fuerte de cambios. Entonces, sabemos que cuanto más temprano se hagan estas intervenciones, más chance tenemos de modificar comportamientos a futuro. Bien, además, la doctora Garrido nos contó cuáles son aquellos que continúan siendo mitos, cuáles son los avances, y cuáles son los pendientes que aún quedan en nuestro país en torno al TEA. ¿Qué sabemos hoy, a diferencia de otras épocas, que el péndulo iba de pensar que el autismo era psicógeno y se producía por la modalidad de la crianza, al otro extremo de pensar que todo lo explicaba la genética? Hoy sabemos que el autismo, como tantas otras enfermedades emergentes, tiene una causalidad epigenética. O sea, hay una predisposición genética indudable, y hay un interjuego con factores medioambientales que al día de hoy no tenemos bien identificados. Entonces, hablamos de autismo primarios. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos hoy identificadas las causas. Yo pondría dos en particular. Uno, que tiene que ver con el deseo de aislarse de las personas con autismo. Eso es un mito. Como que tuvieran unas antenas exageradamente grandes y poco reguladas para recibir todos los estímulos. Eso nos hace muchas veces replegarnos. Pero no es un deseo de aislamiento. Y el otro mito, que es complejo, pero a mí me gusta diferenciarlo, es sobre la falta de empatía. Y nosotros desde la psiquiatría conocemos muchos trastornos donde la falla de la empatía es central. Y no necesariamente es el autismo. El autismo lo que sí tiene es una dificultad en poder leer la mente del otro. Así se llama, y es una de las teorías que complementa la comprensión del autismo, es las fallas a nivel de la teoría de la mente. Cada vez más se fue avanzando en la detección temprana. Y eso nos ha dado oportunidades de intervenir más tempranamente. Hoy por hoy el caudal de investigación en el autismo es infinito. De eso, de toda esa investigación, hay una parte que son controversiales. Y hay una chiquitita parte de todo eso que son certezas. Y sobre algo, si sobre algo hay certezas, es sobre esto de las intervenciones tempranas y sobre todo el peso de las intervenciones mediadas por padres. La investigación es mucha. Nosotros tenemos la suerte de tener una unidad especializada acá en este hospital, de referencia nacional, pediátrico, desde el año 2005. Hay un proyecto ecoautismo y problemas del desarrollo desde el año 2015. Y ahora tenemos en curso un trabajo muy interesante de formación de recursos para educadores de primera infancia en conjunto con el CENFORES. En este 2 de abril nos encontremos todos, que el trabajo tiene que aunar esfuerzos. Los profesionales solos no podemos hacer nada de esto. Y las familias solas y las personas con autismo solas tampoco. Así que necesitamos trabajar juntos y necesitamos de toda la sociedad.